Música Viene mi alegre canción Con el dulzor de mi caña Para brindar por España Con todo mi corazón Con el dulzor de mi caña Encursar en mi voz Para brindar con mi amor Que viva España Que viva España Somos nietos de tu amor Nietos de tu misma historia Herederos de tu gloria Y de tu acento mejor Con el dulzor de mi caña De nuestros cantos mejores La tierra de mis pañores Y el germen del nuevo sol Con el dulzor de mi caña Encursaré mi voz Para brindar con mi amor Que viva España De viva España Yo saludo con pasión Al doble pueblo de España Al que atesora en su extraña Lo mejor de la emoción Como el dulzor de mi caña Encursaré mi voz Para brindar con mi amor Que viva España Que viva España Desde mi patria hasta ti Va mi canción más sencilla Por ser la buena querida De Fidel y de Martí Con mi amor de caña Encursaré mi voz Para brindar con mi amor Para brindar con mi amor Que viva España Que viva España Vieja, mucha compañera De tantas generaciones Hambre de los barrancaciones Hambre de los barrancones Amargura azucarera Suena en un canto de metal Topos de acero Ella, la caña y el central Son del obrero Son del obrero Con rabia brilló tu acero Con rabia brilló tu acero Allá en los cañaderales Esclava de los centrales Esclava como el obrero Suena en un canto de metal Con voz de acero Bella, la caña y el central Son del obrero Son del obrero Ya tu acero no es castigo Ya no es maldición tu acero Por tu acero Es compañero Es compañero Y amigo Suena en un canto de metal Topos de acero Ella, la caña y el central Son del obrero Son del obrero Hoy me parece que entiendes En el metal de tu entraña El destino de la caña Que trazo Jesús merece Soy de tu canto de metal Con voz de acero Bella, la caña y el central Son del obrero Son del obrero Que resuenen tus metales En la faena del corte Que ya no hay lobos del norte Sobre los cañaderales Sueña en tu canto de metal Con voz de acero Al amar es la razón Al amar es la experiencia Al amar es la conciencia De un pueblo en revolución Al amar, al amar Arco iris frente al mar Al amar, al amar Arco iris frente al mar Al amar, al amar Al amar, al amar Al amar, al amar Alamar es el crisol del esfuerzo alegre y diario, arco iris proletario, iluminado de sol. Alamar, Alamar, arco iris proletario, alamar, arco iris proletario, alamar es el cantar de una guitarra sonora, Alamar es una aurora que despierta frente al mar, Alamar, Alamar, arco iris frente al mar, Alamar, alamar, arco iris frente al mar. Como mi oficio es cantar, afino la melodía y canto con alegría la realidad de Alamar. Alamar, Alamar, arco iris frente al mar, Alamar, alamar, arco iris frente al mar. Vivieron los mercenarios por el único camino, La encenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vivieron, pero allí quedaron, Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vivieron, pero allí quedaron, Por allí vivieron los pobres, pero allí vivieron. Por allí vivieron, pero allí quedaron, Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron, Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron. Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron, Por allí vivieron los pobres, pero allí quedaron. Los pobres pero allí quedaron Quedaron, me daba pena Sin moral y sin destino Quedaron como cochinos Listos para noche buena Por allí vinieron Pero allí quedaron Por allí vinieron Los pobres pero allí quedaron Yo canto porque el presente No es de pena ni es de llanto Por eso es que cuando canto Canto lo que el pueblo siente Soy del pueblo pueblo Soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Como cantar es mi oficio Yo canto el esfuerzo duro De construir el futuro Con alegre sacrificio Soy del pueblo pueblo soy ¿Y a dónde me lleve el pueblo? ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Soy del pueblo pueblo? Soy del pueblo pueblo Soy del pueblo 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 Soy del pueblo pueblo ¿Y a dónde me lleve el pueblo? Y a dónde me lleve el pueblo pueblo A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet Yo quiero que usted me diga qué podría opinar yo Sobre el recién estrenado Mister Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet Mister Ford no es zapatero, mecánico ni pintor No es más que otro millonario, Mister Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet Aquel criminal insigne, gran compinche de Saigón No deja una gran herencia, Mister Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet Es como un auto de uso reparado y de ocasión Un tareco reparado, Mister Ford Pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet En esta historia de Angola Sabí usted, pues mire usted, pues mire usted, pues mire usted A mí me parece mejor lo mismo que Chevrolet Tenía tanques y cañones Y pusiles y morteros Pero a los dos le faltaba Lo que le sobra a los angoleños Y en mundo muerto de risa Y sediento a los expertos Como corres a bing y hay Y con el Roberto Como corres a bing y hay Y con el Roberto Tenía tanques y cañones Tenían balas a montones Y asesores extranjeros Pero ninguno tenía Lo que le sobra a los angoleños Y en mundo muerto de risa Y sediento a los expertos Como corres a bing y hay Y con el Roberto Como corres a bing y hay Y con el Roberto Tenían apoyo del yanqui De mao y de los negreros Pero no tuvieron nunca Lo que le sobra a los angoleños Y en mundo muerto de risa Y sediento a los expertos Como corres a bing y hay Y con el Roberto Y con el Roberto Como corres a bing y hay Y con el Roberto Tal vez en las olimpiadas Puedan aspirar a un premio Puedan aspirar a un premio Que en Angola no tuvieron Lo que le sobra a los angoleños Y en mundo muerto de risa Y sediento a los expertos Como corres a bing y hay Y con el Roberto Como corres a bing y hay Y con el Roberto Emiliana es una cubana Que en el albergue es fundamental Emiliana es muy cumplidor Es halagador, alegre y cordial Emiliana no se demora Y en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café Emiliana por la mañana Piensa y nosotros piensa en usted Se levanta muy tempranito Y en un ratito cuela el café Y reparte en cada buchito Todo lo bueno que usted le ve Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Emiliana, doña Emiliana Que en el albergue es fundamental Si no fuera por Emiliana Nos sentiríamos todos mal Si no fuera por Emiliana Que en la colada siempre es puntual Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Emiliana Emiliana es de avanzada Emiliana es de avanzada Se lo ha ganado con su sudor Yo la aplaudo con entusiasmo Con alegría y con calor Emiliana como cubana Es un ejemplo y es un honor Si no fuera por Emiliana Nos quedaríamos con las ganas De tomar café De tomar café De tomar café De tomar café Yo admiro todo lo bueno Yo admiro todo lo sano Pero si hay que decidir Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Yo admiro lo que me llega En el cantar del hermano Pero en esto del cantar Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Díganme lo que me digan En el tono Más cubano No hay nada que discutir Yo sigo siendo bufano Nuestro vino Es platano Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Si lo que viene de fuera Quieres jugarme la mano No me dejo influenciar Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Nuestro vino Nuestro vino Y si sale al río Es nuestro vino Es nuestro vino Sigo prefiriendo el vino Del pensamiento martiano Pues sobre todo compay Yo sigo siendo cubano Nuestro vino Nuestro vino Nuestro vino Y si sale al río, es nuestro vino